La verdad es que es un placer estar aquí con nosotros esta mañana para compartir esta charla sobre la innovación y las nuevas tendencias que estamos viendo entre nuestros consumidores. Bueno, yo creo que a lo largo de la mañana habéis estado hablando mucho sobre la importancia de escuchar al consumidor. Nosotros tenemos un montón de fuentes de información, como podéis imaginar, como muchos de los que estamos aquí, para tratar de entender cuáles son esas preferencias, esas demandas y esas nuevas tendencias que nos hacen llegar el consumidor. Y a mí me gusta resumirlas de tres formas muy sencillas, porque de una forma o de otra recoge todas las diferentes fuentes de información que vamos analizando y las grandes macrotendencias globales, etc. Me gusta resumir las tres muy sencillas. La primera es la búsqueda de lo saludable. Está claro que el consumidor cada vez más es un consumidor cada vez más exigente y nos está demandando ingredientes saludables y sanos, y además informándose mucho sobre lo que tienen y no tienen nuestros productos. La segunda gran tendencia la aprobaríamos en lo que yo llamo transparencia y honestidad, que tiene dos vertientes. Por un lado, la transparencia en cuanto a la información. Cada vez el consumidor es más exigente a la hora de demandarnos que en todas las declaraciones nutricionales de nuestros productos seamos muy específicos en todo lo que tiene y lo que no tiene, de forma muy clara y muy transparente, y además exigen a las grandes compañías y a las grandes corporaciones que sean de alguna forma socialmente responsables. No solamente en cuanto a los ingredientes que comercializan y que utilizan para la fabricación de nuestros productos, sino también en cuanto a qué hacen estas grandes corporaciones por la sociedad, qué devuelven de alguna forma a la sociedad. Así que ese componente de responsabilidad social corporativa cada vez es más importante y es algo que tenemos que escuchar los fabricantes y las grandes compañías. Y por último, y esto probablemente sea más específico de la categoría en la que nosotros como Coca-Cola operamos, el disfrute. O sea, al final lo que nosotros comercializamos son productos para disfrutar de un día a día, no son bienes de primera necesidad. Entonces el tema del sabor, del puro placer y de disfrutar de lo que te estás tomando en un momento determinado, pues también es muy importante. Y el consumidor lo demanda, el consumidor quiere que sea sano, saludable, que sea bueno para él, pero que esté rico. O sea, es muy importante, no todos nos olvidamos del sabor y del puro disfrute. Esa es una buena forma de resumirlo. Con esa ambición, desde Coca-Cola, y bueno, esto es una estrategia que de alguna forma es mundial, nosotros estamos implementando en España, pero es una visión global. Nos queremos convertir, tenemos la no pequeña ambición de convertirnos en una compañía total de bebidas. ¿Y eso qué significa? Significa que lo que queremos es acompañar a las personas a lo largo de su vida y a lo largo de los diferentes momentos y ocasiones que hay a lo largo de un día con una bebida. Y eso quiere decir que tenemos que diversificar nuestra plataforma, que tenemos que ir más allá probablemente de las bebidas que nosotros tradicionalmente habíamos estado comercializando. Por un lado, tenemos que seguir innovando en las categorías en las que ya operamos, en esas categorías en las que hemos sido líderes en los últimos años. Y ahí hablamos fundamentalmente de bebidas refrescantes. El consumidor nos está demandando bebidas cada vez menos dulces y bueno, pues en todo nuestro portafolio estamos reduciendo a 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros el contenido de azúcar que tienen las bebidas y estamos innovando en lo que ya de alguna forma venimos liderando en los últimos años. Pero innovar va todavía más allá. Tenemos que asumir riesgos, entrar en nuevas categorías, diversificar nuestro portafolio. Y esa es la gran admisión que estamos abordando en los últimos años. Y además, algo que podría representar una novedad es también la forma de trabajar. Tenemos el objetivo para llegar a ofrecer estos nuevos productos al mercado a nuestros consumidores de hacerlo de forma mucho más rápida y mucho más ágil. Lo cual supone un reto importante porque los hábitos y las preferencias del consumidor están cambiando muy rápido. Y eso hace que nosotros tengamos que estar escuchando esas demandas de forma muy rápida, ofrecer los productos muy rápido y aquello que no funciona y que el consumidor no termina de enganchar, sacarlo rápidamente y tener la capacidad de sustituirlo por otras cosas. Y eso supone unos nuevos métodos de trabajo ágiles y flexibles que para una corporación como Coca-Cola pues es una novedad y es una forma diferente de trabajar. Y es verdad que estamos tratando de llevar al mercado las cosas mucho más rápido. Probablemente en el pasado habíamos estado dos o tres años trabajando y elaborando un producto, rematándolo, estudiando exhaustivamente hasta el último detalle del producto y ahora probablemente estemos sacando productos algo más imperfectos al mercado que van evolucionando estando ya en los lineales. O sea, lanzamos una primera versión y seguimos retocando, innovando, mejorando o lanzando nuevas referencias de esa nueva marca de forma mucho más rápida y más ágil. Porque de alguna forma es lo que nos están pidiendo los consumidores y eso es algo a lo que tenemos que hacer frente. Alguna ventaja tenemos todavía siendo una compañía mundial de bebidas. Y es que hay mucho conocimiento, por suerte, a nivel global dentro de la compañía en Coca-Cola. En España es verdad que estábamos muy centrados en bebidas carbonatadas, pero la compañía es líder mundial a nivel de zumos, de bebidas lácteas, de cafés y de tés en Asia. O sea, todo ese conocimiento que está en la compañía y que se desarrolla en seis laboratorios en todo el mundo, hay laboratorios en Atlanta, en Florida, en Shanghai, en Tokio, en Bruselas y en México, están constantemente estudiando nuevos productos, nuevas innovaciones para las zonas de su ámbito geográfico. Y muchas de estas innovaciones y muchos de estos productos luego se pueden exportar por todo el mundo. Y bueno, pues algunos de los productos que vamos a lanzar nosotros aquí en España es fruto del conocimiento al final de la compañía a nivel global y de años de desarrollo, pues probablemente no específicamente para España, pero sí para otras geografías. Nosotros nos hemos beneficiado de eso. Luego siempre hay que hacer ajustes, porque es verdad que el consumidor no es igual en todos sitios. Incluso las fórmulas de algunas de las marcas que nosotros estamos lanzando aquí, que ya están presentes en el mundo, hemos hecho ajustes para adaptarlos al paradar y a los gustos del consumidor español. Pero siempre es más fácil hacer retoques sobre una buena base y una buena fórmula que empezar de cero. Y de alguna forma ese conocimiento, como os digo, por suerte lo teníamos ya en la compañía y eso es a lo que hemos tratado de sacar partido. Así que con este objetivo y esta ambición estamos haciendo un montón de lanzamientos este año. Y os doy una cifra así rápida. Estamos haciendo en este último año lanzando más cosas que en los últimos 10 años. O sea que realmente nos hemos tomado en serio eso de la innovación. Y seguramente con algunas cosas vamos a fallar, pero bueno, eso forma parte de atreverse a innovar y del reto de la innovación del que estamos hablando esta mañana. Lo que os vengo a contar ahora es fundamentalmente la inclusión que vamos a hacer en bebidas ecológicas y en bebidas de base vegetal. Que de alguna forma representan como el icono de esa inclusión y de esa transformación que quiere abordar la compañía y con la que ya vamos a tener un portafolio de 18 marcas y más de 100 productos. O sea que realmente esa ambición de convertirnos en una compañía total de bebidas que acompaña a la gente a lo largo de sus diferentes momentos vitales y diferentes momentos, lugares o ocasiones, pues queremos hacer la realidad. Vamos a empezar, si queréis, hablando de Hades. Creo que habéis tenido ocasión en alguno de los descansos de ver algunos de los stands que tenemos puestos por aquí. Hades es una bebida vegetal, es una bebida por base vegetal que se caracteriza, la verdad, por un sabor muy agradable y una textura probablemente diferente a la que había en el que lo que hemos mezclado es las semillas, lo bueno de las semillas con el zumo de las frutas y eso ha logrado unas fórmulas con las que el consumidor puede disfrutar. Que como os decía un poco en el arranque de la presentación es algo absolutamente clave de los... El consumidor tiene que disfrutar y nos está pidiendo disfrutar con los productos que toma. 100% vegetal, es una fuente de vitaminas y minerales, no tiene azucales añadidos, no tiene lactosa, probablemente el sabor es menos dulzor de lo que pasa a los gustos que nos está demandando el consumidor y hemos salido al mercado con ocho referencias ahora mismo en dos gamas diferenciadas. Un envase de PET de 2,50 en el que como os digo se mezcla la semilla con el zumo de las frutas y es más para un momento snacking, un momento entre horas saludable a lo largo del día para consumo en casa, ofra de casa, en el trabajo, o sea en diferentes momentos para seguir un poco con la actividad del día, es un break para seguir con la actividad del día. Tenemos cuatro sabores diferentes y después hemos sacado un formato en 800 ml más para consumo en casa, que probablemente el producto en sí mismo era algo que ya existía en el mercado pero la novedad y la forma un poco disruptiva en la que nosotros aparecemos en la categoría es con un envase diferente, cuando hablábamos con los consumidores a lo largo de este proceso siempre nos decían, es que en casa no todo el mundo toma las bebidas vegetales y siempre nos sobra el final del envase, parece que la parte final acabamos siempre tirándola pues parece que 800 ml era un litraje más adecuado al litro eso lo hemos escuchado alto y claro en los consumidores cuando hablábamos con ellos y bueno, pues eso pues hemos querido sacar un envase de 800 ml y además pues innovando un poco también en el envase habitualmente la categoría operaba en Tetrabrick y nosotros hemos sacado un envase en PET que por sí mismo pues parece que resulta bastante atractivo para nuestros consumidores y después pasamos a Honest si quiero que os quedéis con un mensaje a lo largo de esta mañana de que es lo que pretende hacer Coca-Cola con el lanzamiento de Honest sería lo que tratamos es de democratizar de alguna forma el mundo de las bebidas ecológicas habéis escuchado esta mañana que es verdad que lo ecológico está creciendo a doble dígito es verdad que está creciendo mucho en otras categorías diferentes a las bebidas en bebidas algo menos y probablemente es porque las propuestas que había en el mercado hasta ahora eran quizá demasiado elevadas desde el punto de vista de precio o solamente se encontraban en puntos de venta o lugares como especializados en lo biológico o en lo ecológico la ambición que nosotros tenemos desde Coca-Cola es hacerlo accesible y asequible al consumidor y esto quiere decir que desde el punto de vista de precio pueda ser comparativa a cualquiera de las bebidas con las que nosotros trabajamos o sea no trabaje con unos rangos de precio doble o triple de un refresco de té al que el consumidor estaba acostumbrado o sea que realmente lo hagamos accesible y accesible en el sentido de que estén todos sitios que cuando los consumidores dañan los puntos de venta lo encuentren con la misma facilidad que encuentran cualquiera de sus refrescos no te tengas que ir a un punto de venta especializado en un lugar concreto para encontrar estas bebidas ecológicas y esa es un poco la ambición que tenemos esto representa un reto para Coca-Cola porque estamos hablando del manipulado de productos que están creados con ingredientes 100% ecológicos, 100% orgánicos con todo lo que eso conlleva y la manipulación y todo el proceso hasta que el producto llegue al envase pues toda esa manipulación de ingredientes orgánicos e incluso la compra de todos esos ingredientes orgánicos pues ha supuesto un reto, es una zona diferente de operar para nosotros y bueno pues en eso estamos hemos sacado dos gamas dentro de Onest en otros países están operando la ambición que tiene Onest es de convertirse en una gran marca y es un poco el referente en el mundo de lo ecológico en diferentes categorías nosotros en España hemos arrancado con dos con los tés y con los cafés tenemos tres referencias de tés dos negros y uno blanco y otras tres referencias de café carcuchino, latte y moca todos ellos bajos en azúcar con como os digo, ingredientes orgánicos y con un envase pues con el que pretendemos hacerlo muy atractivo para los consumidores y que disfruten de que sigan disfrutando en determinadas ocasiones del beber y que lo hagan con los productos de alguna forma saludables que nos están denombrando y así de forma rápida y resumida es lo que yo quería contaros esta mañana me he enfocado en estos dos productos porque probablemente sea lo más diferente lo más innovador de lo que estamos sacando pero como digo estamos saliendo al mercado con nuevas propuestas también en las bebidas refrescantes en las que nosotros estamos acostumbrados a operar así que nada, eso es todo y dejo a Rosario para que de pasar al siguiente panel Puedes acompañarnos en el set luego debatiremos un poco sobre la historia de Xpones estuvimos comentando la y es muy interesante y pasamos a la siguiente de las ponencias para ello vamos a contar pues con otra compañía líder del mercado en este caso con un foco muy diferente un foco en el mundo